Vamos a contar otra cuestión que creemos interesante como es el que la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama de SGAN vaya a recurrir al Big Data para conocer la reputación online de dicho destino turístico, nos referimos al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y por otro lado a los negocios que están en ese entorno. De esta manera el sector turístico quiere adelantarse a cuando los turistas vengan al parque. Vamos a hablar con Javier de los Nitos que es presidente de la Asociación Desarrollo Sierra de Guadarrama de SGAN. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, François, ¿qué tal estáis? Bienvenido. Bueno, aprovechando que ahora mismo está un poco parado el tema del turismo en esta zona debido a la pandemia, a la imposibilidad de moverse, ustedes han aprovechado desde ADECAM para unirse a una iniciativa que ha tenido la Comunidad de Madrid, que se ha encargado de un estudio de reputación online. ¿Exactamente en qué consiste? Bueno, pues consiste en estar toda la información posible de esos datos que tenemos a través de las páginas web y de las redes sociales sobre nuestro destino turístico, la Sierra de Guadarrama. Y en este caso, además, yo creo que con muy buen criterio la Comunidad de Madrid, que financia el proyecto, lo ha abierto a todo el ámbito del Parque Nacional, no solo a los tres ayuntamientos que formamos a ADECAM, sino también al Valle de Lozoya, que hay otro grupo de seis ayuntamientos que se suman a este destino turístico. Y, bueno, nos va a permitir evaluar cómo es la gestión, la calidad de los servicios que prestamos y, por supuesto, también mejorar estos servicios de cara al futuro, que es lo que todos queremos consolidar. Claro, es que las nuevas tecnologías lo que ha permitido es que, bueno, los ciudadanos que se mueven para hacer turismo también luego, a la vuelta o durante, pues puedan decir, bueno, pues en este restaurante me han atendido perfectamente. En este otro, a lo mejor, bueno, pues he notado algunas cosas que me gustaría que cambiaran. Eso se puede utilizar, claro, para mejorar los servicios. Claro, todo eso es un rastro, al final, que queda en las redes sociales, en las diferentes aplicaciones de evaluación de servicios, pero que cuando queda solo para un local comercial o una visita concreta o un establecimiento hotelero, no nos da una idea general de toda la opinión acerca del destino. Cada vez es más importante, yo creo que el empresariado lo sabe, que la visita tiene que ser con una visión 360 muy completa de lo que es la comida en un restaurante, lo que ha sido la ruta guiada por una actividad de turismo en la naturaleza, cómo ha sido la atención de quienes han gestionado esas citas o luego la pernoza también en el hotel o en la casa rural. Entonces, si tenemos una visión completa de todo ello, nos da una visión de la calidad total del servicio, que es lo que queremos mejorar, para que el visitante de la Sierra de Guadarrama, pues cada año tenga mejor calidad en todos los servicios turísticos. Y este estudio, además de conocer las opiniones, nos permitirá, o bueno, les permitirá a Desgan, a los negocios hosteleros, conocer no solamente opiniones, ¿podrá dar algún otro tipo de datos que puedan generar conclusiones para mejorar los servicios? Sí, es una evaluación en profundidad. Lo que nos permite saber es qué servicios son los más demandados, qué servicios se demandan y no se llegan a cubrir, están saturados, sobre qué servicios hay más oferta que demanda. Y luego también por perfiles de usuarios, saber, por ejemplo, en restauración, cuál puede ser el gasto, el consumo medio de cada visita o el número de pernozas por visitante y cuál es la temporalidad de su visita en la comarca. Yo creo que son datos cualitativos muy importantes. Desde luego, ¿cuánto tiempo va a durar este estudio? Bueno, no sé exactamente las semanas que va a llevar de trabajo, porque al final todos los trabajos se coordinan directamente por contratación desde la Comunidad de Madrid, desde la conchecería. Pero sí sabemos que en cuanto lo tengamos, nosotros eso lo vamos a repercutir a nuestro empresariado para que con esas conclusiones podamos analizar cuáles son las mejoras más urgentes que debemos de apostar por implementar ya en el destino, en todos los comercios o desde los propios ayuntamientos, tratar de liderar esos cambios en la sierra. Pues Javier de los Nintos, presidente de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama-Adesgarán, ya nos contarán qué conclusiones han sacado, ¿no?, y que se puedan dar a conocer a la población en general. ¿Qué pasa? Buen fin y semana. Haremos una presentación de las conclusiones del estudio con los medios de comunicación, para que todo el mundo sepa cuál es la calidad de nuestro destino turístico en la sierra de Guadarrama. Sí que podemos adelantar lo que ya dijimos en noticias anteriores, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Llegamos a la una. Gracias. Así es, el segundo más importante en Europa. Saludo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.